Hola, nosotros les vamos a presentar nuestro examen del segundo parcial llamado presupuesto de la materia desarrollo y cotizaciones. Nuestro equipo está conformado por Jessica Carvajal, Wendy Juárez, Jonathan Martínez y Sinei Canto. Comencemos. ¿Qué es el presupuesto y para qué sirve? Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto, de tal manera que se pueda definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. ¿Para qué sirve? Sirve para tener un mayor control de tus gastos, para crear un plan de acción que ayuda a mejorar tus resultados y las finanzas de las empresas. Nos ayuda a identificar en qué y cuánto gastas y si son gastos innecesarios. También nos ayuda a saber cuáles son tus posibilidades para ahorrar y así poder lograr tus objetivos. Y por último, nos ayuda a saber cuál es nuestra capacidad de pago y así evitar que adquiramos deudas que después no podremos pagar. 4.2. La negociación. La negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes tienen intereses en común e intentan llegar a un acuerdo. 5. Tipos de negociación. Existen diferentes tipos de negociación que se pueden utilizar a la hora de hacer negocios o de querer llegar a un acuerdo. Cada uno de ellos se puede adaptar a la personalidad, valores y principios del individuo. Los tres tipos de negociación que utilizaríamos en nuestro producto serían la negociación acomodativa, que este tipo de negociación nos servirá para empezar a ganar la confianza del prospecto, aunque veremos las ganancias en un futuro. De igual forma, la negociación distributiva. En esta parte, al tener un competidor más agresivo y teniendo altas expectativas de ganancia, optamos por competir y obtener el mayor beneficio, aunque se trate de un ganador y un perdedor. Por último, tenemos la negociación evitativa. Aquí, cuando es más la pérdida que la ganancia, optamos por intentar evitar esta negociación, ya que nos sale contraproducente. En Chocolatel optamos por la negociación acomodativa. Esta se conforma por generar confianza en nuestros futuros prospectos o clientes. Pero, primero que nada, ¿cómo generamos su confianza? Pues es necesario tener en cuenta que ellos tienen que saber sobre la calidad de nuestro producto, sobre los servicios o productos que nosotros tenemos para ofrecerles. En nuestra empresa Chocolatel, les ofrecemos chocolates hechos 100% con productos naturales, generando en ellos calidad y sobre todo la confianza en nuestros clientes de que puedan adquirir un producto 100% natural. Cabe mencionar que nuestro producto está hecho con cacao y con frutas 100% naturales, por lo cual nuestros clientes pueden estar seguros de que están comiendo algo natural. Con todo lo mencionado anteriormente, tenemos que considerar que la elaboración de un presupuesto y la característica que tiene este. El presupuesto debe influir en las posibilidades de ingresos compromisos y gestos relacionados con las actividades específicas que se realizan. Es importante saber que primero de lo que se debe hacer a la elaboración de un presupuesto es el plan de prolongación que se necesita.